Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel Hola Tere, y mi mamá pensé que venías con ella No estamos haciendo nada mal ¿Por qué tú lo quieres? Media Mates presenta Hoy es el cumpleaños de Valencia y quedamos de echarnos una copa después de la junta ¿En qué momento me quedé ciega? Infidelidad Hoy falta a la escuela, así que más vale que me enseñes algo ¿Por qué me llamas aquí? Mañana a las 7 ¿En qué momento me quedé sordo? No tiene nada de malo andar con alguien, siempre y cuando no se ha casado ¡Divórciate! ¿Ruiga anda con mi marido? No te gustan porque como no tuviste bebés ¿En qué momento debía de ver? Yo iré a mi marido No puedo, no puedo ¿Dónde está mi esposa? Pérez desconfiada Porque me doy cuenta cómo miras a esa niña Esa niña no es ninguna niña Es una mujer Mujeres Asesinas 2